Buenas noches hermanos, Dios los bendiga. Soy Belén de Argentina. Bueno, lo principal requisito para uno ser libre es... Es muy importante ser evangélico, ¿no? Tener a Jesucristo, ser de Jesucristo. Si tenemos a alguien necesitado que no tiene a Jesucristo en su corazón, bueno, hay que hacer que de corazón acepte a Jesús como suficiente Salvador y renunciar al pecado, renunciar a la gloria de este mundo y también que esa persona crea que va a ser libre. Y también que esa persona busque por su parte primeramente a Dios y de ahí ya abre puertas para ser libre de todo. Bueno, hermano, le hago breve esto, lo que yo entendí hasta el momento y también cosas que yo no sabía. Muchas gracias, hermano Roger, por su enseñanza. Por ahí me cuesta hablar, pero estoy entendiendo y aprendiendo muchísimas cosas. Dios los bendiga.